Muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen. Bueno, hola, qué tal amigos. Antes de comenzar este video, traigo un video nuevo, sacado de onda, donde muchas personas, al ver que nosotros estamos cambiando las portadas en YouTube de los pronósticos de fútbol de nosotros, me comentaron de que cómo yo lo hacía. Entonces le decía yo que iba a hacer un pequeño video donde aquí era sencillo, fácil y no como muchas personas lo hacen difícil desde el celular año 2021. Todas aquellas personas que tengan un canal de YouTube, lo siguiente, año 2021, deben bajar YouTube Studio. Cuando ustedes lo bajan, mírenlo, comenzamos con el video, pero antes eso los invito a que les sigan dando me gusta a nuestro video de pronóstico de fútbol que vivimos haciendo de la diferente manera como ustedes pueden ganar. Listo, sigo haciendo aquí. Entonces, mire, YouTube Studio, mírenlo aquí, donde se encuentra aquí en toda la mitad, le voy a dar click. Al darle click me aparece en nuestra página de nosotros, de Yoga City, donde dice aquí 2.566 seguidores. Tenemos en el momento, gracias por el apoyo, tenemos menos de un año y vamos creciendo poco a poco. Listo, comenzamos a evidenciar directamente aquí cuál es la portada, cuál es el video que necesita portada. Entonces, en estos momentos, ¿qué hice yo? Voy a hacer esto. Busco directamente aquí, le digo ver más, donde están todos los videos y aquí dice orden por visibilidad, vista. Entonces, yo aquí le voy a colocar lo más visto. Ejemplo, lo más visto, yo tengo unas, lo más visto donde aquí me aparece. Estoy colocando las portadas hasta ahora, mire, Handicap, Basketball. Vamos a jugar aquí Handicap, Basketball. Directamente. Entonces, vamos a colocar, vamos a cambiar la portada a este que dice Handicap, Basketball. Entonces, le damos click. Al darle click, vamos a seleccionar un lápiz. Mire, el lápiz que está aquí. Le damos click al lápiz. Al darle click al lápiz, nos va a generar otra pestaña de lápiz. Mire, fácil, sencillo. 2021. Le damos click al lápiz. Inmediatamente nos sale la miniatura. No con muchas personas que bajan y que aplicaciones, no. YouTube Studio lo trae incorporadamente, mire. Tan fácil que es el video, mire. Le damos click, hay miniatura y buscamos cuál es la portada que directamente. Entonces, yo busco la portada, miren, yo la tengo aquí hecha. Le doy click e inmediatamente me sale la portada. Entonces, ¿qué hago yo? Seleccionar. Y le voy a dar guardar para que me salga ya directamente la portada en el video. Como pueden verlo, esperemos que está cargando aquí directamente la señal aquí donde tengo yo. Y ahí estamos generando directamente la portada para aquellas personas que pronto no saben. Ahí le estoy colocando la portada. Y como les digo, es fácil, sencillo. Directamente no hay que ir a la NASA, no hay que ir por otro lado, ni nada de eso. Entonces, espero que este video le haya servido de algo. Y los invito a que le sigan dando me gusta a nuestros videos. Todas esas personas que preguntaban cómo se cambiaba la portada. Entonces, ahí la tienen. Gracias, bendiciones. Gracias.